ahora les voy a hacer esto urgente en todaysmade para tenerlo listo ahorita ¿listo? usted ya usó este archivo de grupón entonces es coger esto mismo esta misma programación, ¿cierto? y hacer uno que se llame dials.html y ella me envió a mi la información de exactamente lo que debe ser, estos son los campos entonces yo esos campos, aquí voucher number que cuando ellos le den click a submit un mensaje, debería salir el pop up con lo siguiente, gracias por redeeming your voucher con todaysmade entonces se los estoy aquí reenviando pero vean, se los estoy enviando pero como puede ver ahí, no es dials.html sino voucher mire como ya lo escribe para que lo haga usted entonces voucher.html, aquí le envío los cambios todo, ¿listo?